es el café de vilaibo se te vaya me gusta darte un un chapo ¿te quieres bañar? no , tranquilo te vas a hacer ¿qué gusto? te gusta que tarde si tú se bajes al octavo todo el día no, pero ese es tu me llamas mire, dame un poquito mire el aire aquí lo sigas es un hermoso paisaje chulada ah, yo felicitaron este santo mire, chulada me siento a lo ultimo de feliz no deja palabras porque, pues yo me siento feliz a lo ultimo significa que yo no ando super al cien mire 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 A ver cómo estáis disfrutando la playa. Bueno, ahorita quitamos el estero, ¿no? Sí. 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 Pero no quisiera bañar, ¿no? Sí. Sí. Más ratito nos bañamos. Listo de ver ese paisaje, pues ya me estás brindando. Y a lo mejor no es mi pues, me digo que por aquí me iba a esperar. A ver, a ver por dónde se ha quedado, Pachamajaco. Jueguemos, jueguemos. Miren qué buen día. Juegueme con el agua. Ya lo hará. Ya lo hará, diga que vea qué buen estar. Rica el agua, miren. Rica el agua. Buenos días. Buenos días. Noemí. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, Noemí. ¿Qué tal? No, pues por aquí. Yo ya venía con un perdidón ya. ¿Verdad que sí? ¿Te acuerdas que le dije que podemos irnos y besar? Pero sí, en realidad. ¿Qué pasa? No, aquí son mexicanos. ¡Mexicanos! No, me dices que vamos a estar aquí. Sí, pues ¿ah, qué bueno que he estado aquí? No, sí, déjalo. Sí, porque aquí me estaba entreteniendo, platicando con Dálven. No, sí. Yo le he invitado a que venga a este lugar, es que no tenía por qué decirle que ya tenía un invitado. A poco, a poco, yo quería que usted le hiciera a saber, iba a venir yo. Nene Andegra, a ver qué bonito la vamos a pasar. ¿Cómo no me voy a alegrar? Ya que sí, la vamos a pasar muy bien, ya va a ver. Mira qué chulada, mire. A lo último, mire. Acá tomamos un vacío en una lancha. Qué lindo, ¿verdad? Que se traje para mí, pues ahora me voy a llevar. No, por donde usted guste, podemos irnos a comer un coctelito. No, por donde usted guste, podemos irnos a comer un coctelito. Hasta la mancera y justo, pues podemos irnos a la lancha para ir a la mancera. No, Darby, ya no. Hay una isla. Sí, bien, para allá, ¿dónde vamos? No, bueno. Allá lo vamos a llevar. No, ya no, Darby. Sí, bien, ya no. No, no, pues yo. Está verdad, estoy curioso, pues. Con mucho gusto lo vamos a llevar, no se preocupe. Es bueno, por ahí. ¿Qué flores, mamá? Qué flores, mamá. Ay... Buenas noches... Ay... Al último. Como yo dije, va, que por aquí tenían que andar. Sí, gracias por traerlo. Es que si nos ya... Es para allá... Es que era bonito. Ah, bonito o sí. Me ha gustado. Sí. Bueno, a mí sí me ha gustado, que... A mí no, me ha gustado, me ha encantado. Me han ganado mucho. Sí. Y también algo, algo le queremos, le queremos, le queremos. ¿Cómo hizo yo a usted? A usted mejor. La novedad dijo que lo estén esperando, los tontos, pero, porque dijo que lo estén esperando con un beso y un abrazo. Es que lo que pasa es que dice que ella, que ni un hombre se hubiera enamorado más que ustedes. Sí. De los tíos de nuestras reyes, ya siente que le da un abrazo, que ya le da un beso, que ya le tocan los cachetes. Así dice. ¿Está bien entonces? Nosotros lo llevamos. Es que, 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 dijo que se le va a tirar. Que usted se le tire. A él. Se le va a tirar. Que si no se le tira a él, usted tire, se le va a tirar. ¿Ah, sí? Si no se le tira a él. A abrazarle a él. Tira. Porque si. Tira. Tira. Entonces. Van y fue conmigo. ¿Ah? ¿Le comemos? ¿Ah? Si quiere, le vamos a enseñar. Pues sí, porque yo no conozco aquí por donde le dan visita del Jari. ¿Ah? Por aquí. Por aquí. No se ve, pero yo en el de hoy, oí que venían, pero, ¿sabes allá dónde están? Por allá, ¿dónde están? Sí. Ah, entonces, pues ahí. ¿Ah? Sí. Para allá. Porque estamos de mí. Está lúdico, ¿no? Si no se le tira a Carmelo. Esa es lúdico. ¿Abrazarla? ¿Abrazarla y abrazarla? Está bien, entonces. Ya se voy a ir. Está bien, ¿no? Ajá. Así es. ¿Abrazarla y abrazarla? Gracias. Gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Eh! ¡Salud! Ayuda dijo a mí, ¿sabes un día de estar aquí? Sí. En los guantes, ¿ustedes andamos? No, 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 no. Gracias. Menos gracias por el treno. Ya, yo ya. Solito, solito. Yo les agradezco bastante. Yo les agradezco de verba. Sí. No, no. No le agradecemos más a ustedes. Yo también, porque recuerden que como yo me voy a ir, solo me llores y a las camiones. Pero eso sí, Carmelo. Cuando la ve a la novia, ¡córrala! ¡Tírsela! ¡Abrácela y béssela! Sí. Pero, pegue una carrera que hasta su niña viejo tiene. ¡Viste! ¡Arúngela! ¡Arúngela! ¡Córre! Vamos, entonces. Amor. Amor, que la abrace. Que la abrace. Pase lo que pase. Lo gusta con los que estén. ¿Y yo? ¿Usted? Se va por la novia a abrazarla y a besar. Ay, gracias también. De ahí, para los ambientes. Y amor, que la abrace. No importa. Se va para donde la novia. Sí. Suponiendo que estén ustedes aquí. ¡Pase! Pues sí. Se oporamos que ustedes les gustan ahí. Y... Pasan ustedes. Y usted... ¡Arúngela! ¡Ay! Miren. ¿Cómo se le avienta ella? A asarlo... Y a asarlo... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dijo? Ay, mi padre. Listo. Bueno, entonces yo... ¿Qué me voy diciendo? ¿Verdad? Y nosotros vamos y vamos a comprar un jugo. ¿Verdad? ¿Verdad? La novia, ¿qué? Lo están queriendo. Digo, ¿qué fue? Lo que puede ser... Si está enseñando... ¿Puede ser que la novia va a estar aquí? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Donde Carmelo venga? ¡Jala! ¡Jala! ¡Dios Dios! Como que... ¡Vallena! ¡Jala! 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 Yo, mi hermano... Mi amiga está aquí. Mi hermano... ¡Jala! ¡Jala! Pero la gente era así. ¿Sabes si hay gente por aquí? No. No. No se está llena, ¿eh? ¿Crees que ese... ese... ...pandero... Yo no... No creía así tan bonito. Es que... Es que él así... ¿Qué es? ¿Qué pasa? De nacimiento. De nacimiento. De nacimiento. De nacimiento. Y yo, yo no me imagino chiquitillo... ¡Así la carita! Así... No. Como tientes papaya... la primera vez que la máquina se les arruinó la máquina y a él lo llevaron eso es qué le pasa a un pibón me asusto y qué bonito ¡Qué bonito, Carmelo! ¡Qué susto! ¡Qué susto me dio! ¡Abrazarme, a besarme, no moleste! ¡Qué bonito! ¿Y qué le pasa? ¿Y qué le pasa? ¡Dígame! ¿Qué, Carmelo? ¡Qué bonito, cómo qué? ¡Pues sí! ¿Ni siquiera habla o dice algo en lo que hay un solo vela abusivo? ¿Qué? 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 ¿Qué es lo que le pasa? ¿Qué es lo que te le pasa, pues? ¿Y yo qué, pues? ¿Qué? Ya lo sé, que soy linda, pero... ¿Qué hace usted, hombrecito, pues? ¡Qué bonito! ¡Cármelo! ¡Qué bonito! Camilo... ¡Cármelo! ¡Déjalo, eh! Estánidos. ¡Gracias! ¡Levanté, lo juega, levántese! ¡Atenidos! ¡Mál educado! ¡Bésela a Carmelo! ¡Carmeló, besla! ¡Cármelo! ¡Bésela, besla! ¡Em, Effects! ¡Cármelo, besno! ¡Bésela, Carmelo! ¡Levanto! ¡Sí, sí! ¡Quéétolo! ¿Qué es lo que quiere, pues, Armelo? ¿Qué me toca, pues? Él no habla, no, que solo... No lo ha venido ahora con la abrazada, ya me está... Él no habla, ya... ¿Ve? ¿O si viene peor, ve? Levántese, mi hija. ¿Qué le dijimos? ¿Quién le quiere? ¿Qué 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 le quiere? ¿Y qué le quiere? ¿Qué le quiere, pues? ¡Bese a mí, güey! ¡Ah! ¿Eso es muy hombrecito? ¿Ve? ¿Ve? ¿Quién le dice eso? ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? ¿Qué le pasa? ¡Ábre, cabrón! Eso no dice, yo, porque... ¿Qué le dice? ¡Fáral, bien! ¡Fáral! ¿Qué le pasa, pues? ¿Ve? ¿Ve? ¡Tú! es lo que yo no entiendo estos niños besalos besalos a mi no de mi a cada que yo la defienda este pinche wey es lo que yo he quedado aquí el Carmelo venía a besarme Dios no sé que yo a Carmen yo a Carmelo no si yo lo único que le había convidado era a usted un hijo que le había invitado era a usted como quien dice invitándose al solo no, ahí está, fue tarde cálmese los nervios no, si yo estoy tranquila lo que me da colerio es que el mío bus si vos lo ha besarme, venía está la cacheta se entierran confundió a los de mi con la del suelo y lo peor era la del suelo y lo peor era que los dientes me hacía me hacía Están jugando, mira, ya que jugando. ¿Qué es? Le empezaron a revolucionarlo. El chiquito le daba todo. No era siendo tan grande, repensante, señor. Era un viejo. Un bichito, así el bichito lo estaba dando. Estaba pesando y un antiviego no le podía pegar. Para el sol, para que no le pegue el sol. Quieras que es muy emocionado. Vamos a ver, nos aventamos un bachillero. Me han dolido, ¿qué sabe? Me han dado golpecitos. Ellos dirán que me han golpeado y todo. Yo francamente no decía nada, ¿por qué? Por tal que dijeron que me pegaron. No, ¿por qué? Me han dado golpecitos. Pero yo digo que de noemí dijo. Ya ha visto ella que como que enojada. Pero en la misma ha quedado pensando, diría. Ha resistido ella allí. Y por mucho ha dicho que a mi chica le pegaron estos a Carmen. O Mechito, como quiera decir. Pero no hombre, para mí no me han golpeado porque estoy bien. Y yo sigo y como quiera, sí se lo voy a dar. Pero bien. Está bien lo que han hecho. Pero como quiera, tengo que ver. No. 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 No.